¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Faltaba más! ¡Faltaba más! ¡Me estás ofendiendo, robot! Obviamente un novato, obviamente un novato Creo que te beneficiaría mucho de este entrenamiento novato Ahora sostén firmemente tu dispositivo ¡Ah, no mames! Neta, pues tratan como orates a los weyes nuevos ¿O qué pedo? No se ve tan chido gráficamente, eh Es que no estoy en lo máximo Ya le voy a dar un omitir, que flojera, wey Vale, perfecto Pues... Se ve bien feo, wey Se ve bien feo Y están ricos saltos Está en lo máximo y se ve horrible Se ve bastante gacho Si están en lo máximo, ¿no, wey? ¡Ah, cabrón! ¿Por qué, wey? ¡No mames! ¡No, no mames! ¡Salte, salte! Con razón lo vi muy culero, wey ¿Cómo me puedo regresar, wey? Ir al vestíbulo Confirmar Bueno, pues mi primera partida fue una derrota Básicamente ¡Ah, miren! Free Fire ¡Ah, no es saber, Hunter! Aquí donde está lo chido No sé por qué, pero pienso que lo chido ha de ser Ángela Lo chido ha de ser Ángela No sé por qué Vamos Vale, vale, vale La manera en la que desciende Si se ve un poco pro Eso que ni qué Y esto es turbo ¡Oh! Puedo poner turbio Turbio, turbio, turbio Se pone turbio esto Una arma, por Dios santísimo ¡Oh! Que no es tan difícil una arma Vale, ya tengo mi arma No, eso no es arma, wey Oh, rayos Oh, miren el parkour Miren el parkour Ya tengo una arma Esta debe ser como una UCI Esta yo pienso que es la UCI Y esta debe ser como... No sé Como... A ver Pues que... Ok ¡Oh! Se destruyen las paredes Ok Es que aquí podrías construir, ¿no? Ok, me disparan, me disparan ¡Hostia, jolines! ¡Hostia, jolines, tío! Es que estaba leyendo Estaba leyendo, hermano Estaba leyendo Espérate ¡No! ¡Hombre! Estoy ya listo Puro que siño Estoy ya listo Puro que siño, eh Este creo que sí es real, eh Este creo que sí es real Vean más de esta manera Apuntar Saca esta, saca esta, wey Saca esta Inchibot, Inchibot, Inchibot Ahí estamos, ahí estamos No sé si era bot, la verdad, eh No sé si era bot Vale, gracias Gatu por el... Giste, gracias, men Para mí que están esperando El momento en el que haya acción Para que me donen Porque a fuerza van a aparecer en el video Hijos de puta, wey Voy a agarrar la Liberty Alpha Esa me suena a un arma de Apex, eh Hazte eso Guantes básicos ¿Qué? ¿También tus manos tienen armadura? ¿Qué pedo? ¿Cómo por qué razón tus manos tendrían armadura, wey? ¿Y aquí qué es? ¿Se me está recarrando la vida sola? ¿O...? No, no, no Espérate, espérate, espérate Ese ya me mató Es que sí ya me mató Es que sí Ese bot ya me mató Ya nomás, ya nomás Esa habilidad Ya nomás esa habilidad Doctor García ¿Pero qué está pasando aquí? Yo santísimo ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver, a ver No, ya agarré todo, ¿no? Es que yo recuerdo que podías destruir las cosas, vato Pero aquí no aparece ni un botón para destruir Puedo construir una moto Ok, una moto por 60 de esos O una pared Ok Antes había más, creo, eh Y bueno, las paredes se pueden destruir también Pero solo con disparos ¡Ah, cabrón! Y la de allá atrás sí se destruyó ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¿Por qué esa no se destruyó? Esta sí se destruyó, güey, vean ¡A la mames! Tal vez porque ahí se puede cubrir alguien, ¿no? ¡Bien pensado, Willy! ¡Oh, miren! ¡Un Lambo, un Lambo! Me he encontrado un Lamborghini A ver, vamos a manejar Eh, sus controles están medios pedorrones Vamos a cambiárselos ¡Ah, no se puede cambiar! Ok No se puede cambiar, güey Y tiene musiquita Vale, vamos a subirle Vale, esta subidita me recuerda A una parte de Grand Theft Auto 5 Y sobre todo por los gráficos, eh Sobre todo por los gráficos Ok, la acción se va a cerrar hasta allá Vale, perfecto Pues vámonos, vámonos, vámonos Vámonos La neta, aquí haría falta una vista libre Pero no la tiene, no la tiene al parecer Ok, vean ese coche Oh, puro convertible ¿Qué onda? Puro convertible Pues, ¿dónde estamos, eh? Pero, ¿dónde hay personas? No que este, lo estaban esperando muchos ¿Dónde hay personas? ¿Dónde hay personas? Vale, no que la zona está acá ¿Dónde está la zona, güey? A ver el mapa Y, y no, pues sigue en la zona, güey Lo que estaba ahí es en mi marcador, pendejo Quítalo Me estás confundiendo nomás, güey ¿Es Net for Speed Móvil? Ja, 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 ja Oye, no es serio mal, eh Oye, oye Pues aquí hasta se pueden armar carreritas Con los coches deportivos y todo Es Cyber Hunter El Cyber Hunter No encuentro a nadie Estoy bien solo Estoy bien solo Vean mis últimos tres comentarios Te reirás A ver ¿Por qué Free Fire se ve con más color? Ja, ja, ja Ve a ver si Hay giroscopio Yo creo que sí hay giroscopio Vean nomás esos derrapes Vean nomás esos derrapes Vean ¿Por qué ese de ella no tiene color? Ah, ese es el mismo chiste Espérate ¿Es el nuevo modo SD o cómo? Ja, ja, ja Ni había visto que estabas aquí, oye Ya cumpliste tus sueños de andar en un convertible Pues jamás he querido andar Cada poco de combustible ¿Qué? Ah, miren Me he quedado sin gasolina Me he quedado sin gasolina No, espérense Pero salte, salte, salte animal Que disparame, disparame, disparan Espérense Vean mis puñetas Aquí, la pared, la pared, la pared Vean nomás, vean nomás esos hacks Ahora curate, hermano, curate No, no mames O sea ¡Ay, qué imbécil, wey! Yo le había dado No, espérense Vean, es mi chibot más el sándwich Es escena nipping Es escena nipping de bots Es escena nipping de bots Ja, ja, ja Wey No sé por qué no se activó el puto Esta madre Que te cura Ya le diste queso, pinche bot Ya le diste queso Ya le diste queso, eh Ya le diste queso Ahí estamos Y el otro bot ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Pero apúntale, apúntale, papá Oh, está muy No, le hace falta mucha sensibilidad Espérense Está muy mal mi sensibilidad Le hace falta bastante Listo, listo Es que no tienes que matar Tienes que terminar las vueltas Y estás Ja, ja, ja Oh, es un juego de carreras Mira, yo pensando que era un juego de De, de Un battle royale Aunque puede ser un battle royale de carreras, ¿no? Si le quiero poner gasolina a mi coche ¿Qué onda, wey? Eso es de Pum, ¿no? En Pum se usan gasolina en los coches ¿Cómo se le hace lo de la gasolina? ¿O ya tiene? Y la nitro no sirve Ah, qué bien Tiene nitro pero no tiene gasolina ¡Eso es todo, Cyberhunter! ¿Qué, qué? Qué magnífica forma de De Qué magnífica forma de hacer un juego Súbete al carro Está atrasado en la carrera Ah, ya perdiste Ya perdiste ¿De qué hablas? No, no, no Me voy a pie, me voy a pie Espérense, espérense, espérense Ah, iba yo a leer un comentario Iba yo a leer un comentario Y me disparan ¿Cuándo me encontraré con una persona real? Para que ya me mate Porque, oye Extraño morir, extraño morir Extraño morir, eh Es que estos bots están muy papás Los hubieran puesto más perros Es una persona Oh, es una persona real Ok, ok, amiguitos Es una persona real, creo Su movimiento Me dice que es una persona real Obviamente una persona real Se mueve como ella Como ella, ¿no? Vamos, vamos, vamos tras él Vamos tras él Vamos tras él Correle, vato Que no es tan difícil Ah, pero antes Cúrate, que no tienes mucha vida, eh Antes cúrate Aquí se cura bien rápido este vato, eh Eso está chido Ahora tómate tus vitaminas Mmm, yummy Ah, bueno, aquí no se las toma Aquí sabe qué hace Oh, activé como una nitro Vean eso Activé una nitro Pero no cheques con la Chocas con una puta roca, wey Este vato ¿Y dónde está este men? Se fue en una moto, creo, eh Se fue en una moto Es un bot pro No, qué bot pro, vean Ahí va en la moto Ok, ¿quieres que saque una moto yo también, wey? No, aquí te va a dar caso Como Super Saiyan legendario Vato, vato, vato ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo, men ¿Dónde estás? Que no te veo Ahí está Ahí anda, ahí anda, ahí anda A ver si no me atropella No me atropelles, hijo de perra Vean esa puntería de dioses Vean esa puntería de dioses Ah, cabrón Aquí apunta muy diferente Wey, ¿vieron eso? ¿Cómo apunta este vato? ¿Cómo apuntó? Apunta hacia la izquierda O sea, en todo eso apunta así Pero como que se ve raro, ¿no? Deja mucho espacio en la pantalla O sea, está bien Está bien Vale, pues no tenías muchas cosas, eh Cabroncito Ok, una escopeta Vamos a ver la escopeta Casco Bueno, bueno Ok, la escopeta es como un brazo Valle, vaya, vaya La escopeta es como un brazo Ok Y la moto ¿Me puedo manejar en la moto? Bueno, hay que seguir en la carrera En la carrera, en la carrera, en la carrera Aquí me podría caer de la moto Si no sé conducir O sea, podemos hacer trucos en motos, eh Vean, vean Porque aquí no te caes, creo No, bueno, no te caes Pero si te atoras en rocas Si te atoras en rocas Justo cuando la tormenta va por ti Ah, no, no Ya me desatoré Vean, no me haces habilidad Vean, no me haces habilidad Ay, 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 mamacita Mamacita, mamacita Vean, no me haces habilidad Vean, no me haces habilidad ¿Me están disparando? ¿Alguien me disparó? No, güey, la tormenta Espérate Ya te estás saliendo de Pinche Pinche vato Ya te saliste, güey Por aquí no es Por aquí no es, güey Por aquí no es Homens Homens No baja tanto la tormenta Hasta eso, eh Es muy verde Lo único que no me gusta Es muy verde El mapa O sea Y vean esta lógica Que puedes andar subiendo En una moto por las O sea, como si fueras una cabra Hay un tipo de cabra Que anda por las paredes No recuerdo el nombre Ok, 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 ok Aquí escucha la acción Aquí está la pura acción Aquí está la pura acción Papos, 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 papos Ya le diste queso Ya le diste queso con este escopetón Ya le diste queso con este escopetón Este sí me mata Este es una persona rara ¡Ah! Oh, mamá Me he excusado Me acaba de dar Quedé en cuarto Pinche escopeta No sirve para pura verga, güey Pinche escopeta No sirve para nada Para nada sirve El hijo de su putísima madre, güey Y bueno, amigos Como ustedes pudieron ver No logré sobrevivir A mi primer partida Eso es increíble Cada vez me vuelvo más noob En todos los videojuegos Pero ¿Qué más da? ¿Qué más da? Las risas no faltaron Si me preguntan ¿Qué tal me pareció este juego? La verdad es que Sí cambió algo mi opinión Respecto a la beta de hace meses Esta versión Me gustó muchísimo más Habría falta jugarla Un poco de más horitas Para ver si ya A lo largo aburre O a lo contrario Me gusta más ¿Quién sabe? Pero por lo tanto Ahorita mi opinión Es que es un juego bueno Es un juego aceptable Bueno, si ustedes Si quieren que traiga más videos De Cyberhunter Háblenlo saber Acá abajo en los comentarios Y también díganme ¿Qué les pareció este juego? Pero en fin Yo ya me voy Con tus tesedores duras Y tengan mucha, mucha agua Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!